Buenas noches, buenas noches, buenas noches Nuestro contenido sigue junto a ti hasta las 10 de la noche por Tele Universo Canal 29 Nuestro próximo invitado está de promoción con un nuevo tema versión salsa Se trata de Fue un Ayer, con arreglo de Juan Valdés y original del ex Beatles Paul McCartney Dueño de varios éxitos musicales en salsa Ahora apuesta que este tema lo pondrá en el gusto nueva vez de su público y sus seguidores Es un placer recibir y conectar en Buena Noche con Azdrubar Bueno como quieras, Azdrubar, salcero eterno, Buena Noche Azdrubar, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, contento, está bueno que esté aquí en la capital por estar en ese programa que es mi casa Muy bien, muy bien, muy bien Sabemos que por la pandemia hay una merma en estos momentos En estos meses pasados Pero tú siempre te has mantenido durante varios años haciendo tu trabajo Y siendo cabeza de la salsa ¿Cómo el público te sigue aceptando? Bueno, el público me sigue aceptando bien Muchas personas me decían que yo hacía falta en la calle, ¿me entiendes? Porque tienen de una u otra forma, pues, en su subconsciente tienen la voz mía, ¿me entiendes? De todos esos éxitos que hicimos, ¿me entiendes? Ok, ok, de los éxitos tuyos, que son varios, ¿cuál es el éxito salsa que tú entiendes ha dado más en el corazón de la gente? Bueno, son varios Tú sabes que el que me dio a conocer es el tema contigo Que es un corte del merengue de Rubí Pérez Que lo llevó el maestro Sonio Valle Bueno, Sonio Valle lo hizo primero en merengue para Rubí Pérez Y luego lo hizo en salsa para mí Pero creo que ha impactado más en salsa Ese es uno de los temas que... Bueno, ese fue el tema que me abrió las puertas Luego surgieron otros temas Con arreglo del maestro Víctor Huay De Juan Valdés Que también han sido Muy sonados y muy fuertes La persona lo tiene en su mente Muy bien De los arreglistas al cero del país ¿Con quién tú trabajas, Rubá? De los arreglistas del país He trabajado, te dije Con el maestro Sonio Valle Que fue mi primera arreglista He trabajado con el maestro Juan Valdés Incluso este tema fue un ayer Fue el maestro Juan Valdés que hizo el arreglo También he trabajado con el maestro Víctor Huay Que en paz descanse Estoy trabajando también con Mike King Estamos haciendo un tema nuevo Y internacionalmente también con otros arreglistas Muy bien Y mira, una cosa importante El hecho de ustedes trabajar prácticamente activos Discos que se conocen ¿Esto le va bien económicamente Con las disqueas, con recibir al Boyer ¿Eso le perjudica? ¿Qué beneficio tiene grabar temas Que ya se han conocido por otras voces? Bueno, ¿qué te digo? Hay una empresa que se encarga De ayudarnos a nosotros Que eso nos lo pagan como intérprete O sea, cantante Pero realmente el que coge la mayor parte Es el dueño del tema Pero que esto Esto de hacer temas inéditos O adaptados Siempre ha surgido Lo que pasa es que En aquel tiempo Los alceros también hacían eso Lo que pasa es que no había Esta No estábamos tan avanzados Que sabíamos de una vez Quien es el compositor del tema Pero la mayoría de los alceros Y la mayoría de merengueros Saben que todos esos temas Eran vallenatos Y eran discos rancheros Mexicanos O sea que Con eso no hay ningún tipo de problema Tú has estado erraticado Mucho tiempo en Estados Unidos Vienes a la República Te marcha otra vez En esta ocasión Está internamente en Dominicana ¿Te quedaste acá? Sí, esta vez Estoy en la República Dominicana Estoy con Miriquera Gerard Music Y estamos haciendo Una producción de 12 temas En las cuales hay como 5 temas inéditos Que de mi autoría Y que comparto también Con otras Con otros Escritores Ok Una pregunta que te quiero hacer Te he visto activo Con los trabajadores de música Con los DJs Específicamente En estos momentos difíciles Que vive el país ¿Cómo se ha sentido Esta acogida De los DJs Para contigo Y tú con ellos Al mismo tiempo Para ayudarle? Bueno Los DJs Están más que contentos Porque De una u otra forma Ha sido una ayuda Que le hemos brindado Gracias a Miriquera Gerard Music A mí Pero también Tengo entendido De que hay otros Salcedos Que están haciendo También la obra Y mira Que esa Que esa obra La estamos haciendo Los salcedos O sea Mi Ni merenguero Ni otro tipo De género Lo está haciendo Solamente Los salseros Hemos iniciado Con eso Y hemos Todavía Estado Ahí En los momentos Difíciles De los DJs Muy bien Esto es muy importante En estos días Existió una reunión Con los artistas De la República Dominicana No sé si tú Estuviste presente Pero es bueno Hacer saber Cuál es tu criterio Y que les solicitarían Ustedes Al Presidente De la República Para una apertura Gradual En estos días De pandemia Claro Mira Yo soy de las personas Que digo Que Que el coronavirus Se pega En cualquier momento A cualquier hora Uno como persona Tiene que cuidarse Mantener la distancia Lavarse las manos Tener su aseo personal Usar mascarilla Usar guantes Y eso es muy importante ¿Me entiendes? Con el Presidente Me sorprendió mucho Que el Presidente Ha tomado esa iniciativa De ayudar Se hablaron muchas cosas Interesantes En el cual Vamos a tener Un seguro premium Los artistas Para cualquier Problema de salud Que tengamos Y lo veo Muy preocupado Por la parte Artística Y también A la primera dama La veo Super super Preocupada Con nosotros Y Me llenó De orgullo Tener un Presidente Así Porque le está dando Le está dando El frente A la clase artística Que bueno Que bueno Que bueno Entiendo que esto Es muy positivo Pero esperamos Que esto pase Lo cuanto antes posible Para que ya ustedes Comiencen a caminar Y que los dominicanos Y no dominicanos Comiencen a mover los pies Con su música Y con su talento Este tema Que envía A la televisión A la radio Ya está cubierto En Santo Domingo Y parte Del sur Este Y el norte Del país Claro que si Estamos trabajando Fuertemente En el norte En el Cibado Amén Que bueno Que bueno Pues yo lo presento Con amor Y te doy las gracias Fue un ayer Óyeme Cocodrilo Yo quiero Que ese tema Va dedicado Especialmente Para Loli Que la quiero Y la amo Amén Gracias Y está aquí En el estudio Te está mirando Y ya te está mirando Dile que la amo Loli Te amo Gracias Pero ven mami Dile que lo amo también Que se amen los dos Y así nos amamos los tres Y a ti también Estoy celoso Te quiero mucho Te quiero manito Dios te bendiga Sabes que Te extrañamos Tiento Gracias Adrubal Tú preven chula Tú preven chula Usted sabe Que fue un ayer ¿No? Adrubal Fue un ayer Jajaja ¡Jajaja! Jajaja Canta es mi triste oración de esta canción Llorar es lo que hace a mi alma recordar Qué lindo fue ese ayer Besos brujos que aún viven en mí Cual liebra prendida de mi ser Que hoy solo es amor de ayer